Hoy es el día de Goku por una razón particular. Japón tiene una institución que se llama la Japan Anniversary Association que define fechas según los días y esta tiene que ver con... ¿Por qué lo hacen un martes y no lo hacen un sábado? ¿Por qué pueden ir? Lo que pasa es que en Japón se menciona primero el mes y después el día. Mayo, que es el mes 5, es Go. Y el 9 es Q. Y ahí queda. Entonces, mayo 9, Goku. De ahí sale lo del día de Goku. Y hoy vamos a estar desde las 18 horas en el Parque San Martín. Vamos a estar, hemos invitado a la gente que vaya caracterizada como cualquier personaje de cualquier anime. La idea es poder hacer imágenes y videos para que los chicos puedan dar a conocer. Y esto lo vamos a compartir. Este es un año muy especial. Se cumplen 125 años de la firma del Tratado de Amistad entre Argentina y Japón. Así que es un año en que estamos realizando varias actividades en todo el país. Tenemos, por suerte, creo que es la colectividad que tiene un vínculo más directo y cercano con el embajador, con el cónsul y las otras instituciones de Japón. Y está bueno porque esto nos permite trabajar, ayudar a que se pueda difundir estas actividades. Ya tenemos un cronograma armado de lo que va a ser el año. Así que bueno, invitar a todos esta tarde en el Parque San Martín a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar. ¿Hoy cuántas familias son de la colectividad japonesa? Familias que tenemos censadas son 26. La mayoría están asentadas en San Salvador, ahí en la zona de Perico. En Libertador hay dos, en Humahuaca hay una. Es lo que estamos trabajando. Por ahí nos sorprendemos que aparece alguna que no teníamos censada, pero básicamente son estas 26.